Aquí también se amarraban los caballos La iglesia más pequeña de toda Arequipa Hecha de sillar ¿Por qué botan basura al río? Miren, ahí se está acá Acá adentro está el acta de fundación de Arequipa Hola amigos, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer hoy día va a ser recorrer Diferentes puntos de la ciudad Algunas curiosidades Este personaje que vemos aquí en la plaza principal Es el Tuturutu El Tuturutu era un mensajero de entera confianza Del Inca Maetacapa Era un mensajero de los Ayur Algún chasqui del exterior Era antiguo Él le avisaba con su trompeta Cuando llegaba un chasqui o alguna encomienda Pero llegó un día que trabajó mucho día y noche Que por la ola de frío Amaneció petrificado Y se quedó ahí mismo Cinco minutos después Y amigos, un detalle muy interesante Es que se puede ingresar a la catedral de Arequipa Cuando hay misa Se puede entrar los domingos Que es a las once Gratis Pero si quieres entrar como un tour El tour entras por la catedral Tienes que entrar sí o sí con guía En la entrada está Diez soles Si te dan este ticket Eso te permite Un guiado, ¿no? Pequeño Y tú le das propina Si quieres, ¿no? Al que te guía Nosotros entramos Y nos recorrió Como pueden ver ya está cerrado Solamente está abierto hasta las 4 y cuarto de la tarde Nos hace un guiado pequeño Nos explica un poco Y llegamos hasta la parte alta De la catedral Que sería esa torre Cuando entramos Vemos el órgano Coret Fabricado por Frankois Bernard Loret Es por eso que se llama el órgano Loret En 1854 en Bélgica Y lo traen por barco en piezas Y lo ensamblan aquí Fabricaron 300 de estos Y solamente 10 salieron De óptima calidad Y uno de ellos se encuentra en la ciudad de Arequipa Ah, caray Eso sí me interesa También vamos a ver al diablo Es una imagen tallada al estilo neogótico Por Charles Fuisinet Rigott En 1879 Y también lo trajeron por piezas desde Francia La plataforma que está encima Es donde antiguamente Los sacerdotes y el obispo Dirigían la misa Y eso representa Una imagen de Dios Aplastando a Satanás Sobre el triunfo que tuvo Y amigos Y acá vemos una serpiente de la catedral Que justamente está a la altura Del diablo Hay mucha gente que no tiene ni idea Pero como se pueden dar cuenta La pisan Cuenta el mito Que Dios y el diablo Tuvieron una pelea Y Dios en forma de victoria Hizo esta figura Para que todos Podamos pasar encima de ella Y también vemos El reloj de la catedral Que tiene dos singularidades Ustedes cuando vengan Se van a dar cuenta Que tiene el número 4 En romanos Escrito como 4 palitos Leí que era Porque no querían que lo confundan Ya que se forma de cabeza Con una V Para que no confundirse Con el número 5 Ni con el 6 Y la otra singularidad Es que tiene una herida de bala Que ocurrió en la revolución De 1950 Seis hojas y media después Hay dos torres en la catedral Una torre en el terremoto El terremoto de 2001 Llegó a caer casi la mitad En el medio Hay un pequeño orificio Es desde ahí donde se partió En 2001 Ocurrió un terremoto 8.1 En la escala de Richter Pero Las autoridades publicaron Que fue de 6.9 Ya que un terremoto De más de 8 grados Hace que la ciudad Se vuelve en emergencia Y que pasa cuando ocurre eso Ocurre que Los servicios básicos Como de agua y de luz No se lleguen a cobrar Es por eso que no pusieron Esa escala tan alta Pero yo sigo pensando Que fue 8.1 Esos bastardos me mintieron Esa torre cuando se cayó Fue en la parte de atrás Que hay un techo Y quedó totalmente destrozada Si ustedes logran ver Exactamente Desde ese agujero Hacia la parte de arriba Se van a dar cuenta Que tiene dos colores El más antiguo Es más oscuro Y el más nuevo El sillar Es más claro Pero ha quedado Totalmente bonita Perfecta Y como era antes Una hora después Y otra cosa Que deben hacer Apenas vengan a Arequipa Es probar El queso helado Realmente es Un postre Súper delicioso Y acá En la plaza de Armasa A los alrededores Se puede ver Tres portales El primero es El portal de San Agustín Este portal Es de la municipalidad Porque justamente Está la municipalidad De Arequipa Y este portal Es el de flores En el portal De la municipalidad Se dice que En este muro De una sola pieza Acá adentro Está el acta De fundación De Arequipa Es que si vemos Los demás muros Tienen más partes Ahí pueden ver este Y el que está A su izquierda Está dividido en varias El allá también Y el allá también El que solamente Es una pieza Es que está aquí adentro Y a media cuadra Está los clausers También puedes venir aquí La entrada Es totalmente gratuita Pueden venir aquí Al segundo piso Está prohibido Sentarse Si es que Te ve algún guardia O alguien encargado Te va a votar Pero miren Todos esos muros Y esos arcos Está totalmente Hecha de sillar Es una bonita vista Te puedes tomar fotos También Funciona como Restaurantes Puedes comprar Varias cosas Variadas Aquí ven Lo que venden Comida típica Nobuandina Rocoto relleno Que eso es de Arequipa Y es lo más delicioso Según mi opinión ¿No? Y la que está En la parte de atrás Esa es la iglesia De la compañía En esta pileta Si crees en los deseos Tiras tu monedita Cae Y si tienes suma urgencia Y necesitas Un pasaje Debido a muerte Te han robado Aunque no creo Porque en la ciudad De Arequipa Es bien tranquila Pero puedes venir Pides permiso Y sacas uno Pidiendo permiso Ojo Me lo robaron Kermain Todo Y nos encontramos Ahora En el puente Bolognesi Este es el puente Más antiguo De Arequipa El río Chile Y la basura Esa problemática Que la tienen Toda la ciudad ¿Por qué botan basura Al río? Miren Ahí está esta Ya bueno Y lo curioso E importante Es esa roca En esa roca Si se dan cuenta Su tamaño Es gigante Se dice Que antiguamente Y en estos tiempos También Sale una sirena Y se pone En la parte de arriba Y comienza A cantar Se lleva A las personas Más bellas Entonces Me va a llevar A mí hoy día Porque voy a estar aquí A medianoche No creo que me lleve La verdad No creo Qué agradable sujeto Música Música Y amigos Y esta es una curiosidad De la ciudad de Arequipa Los palenques Los palenques eran como argollas de fierro Donde antiguamente se ataban a los caballos Así es Cuando venía un characateño o un español Porque también había españoles con su caballo Los amarraban, ¿dónde? Justo donde está esta combi Ahí está ¿Ven esos dos? Esos dos fierros han quedado para la posteridad como recuerdo Está justamente al frente de la iglesia San Francisco Aquí están, ¿ven? Estos fierros son bastantes gruesos O sea, es por eso que no los han sacado Y acá también hay o te dan cuenta Ahí ya se fue el bus Y acá ya pueden apreciarlo mejor Y llegando aquí en la primera cuadra de la calle Piérola Justo frente a este mercado, ¿no? Un mercadillo, no es tan grande Encontramos el segundo palenque Así es, es que no sabían que eran estos fierros Acá hay uno y ahí hay otro Aquí también se amarraban los caballos O sea, se han quedado porque nadie los ha sacado Y acá también se quedan los caballos Imagínense, esta era tierra de caballos Y amigos, acá vemos el tercer palenque Así es, amigos Esto no es una banquita Aquí también había una argolla Ahorita no hay nada Una argolla de fierro Y los caballos se pondrían por acá o por acá Y los amarraba Esta curiosidad Se encuentra en la avenida Bueno, calle, ¿no? La calle San Camilo Y la calle Piérola Si es que no sabías que era eso Ahora ya lo sabes Lo que vamos a hacer ahora Va a ser comprar un pasaporte arequipeño Así es, gente Hay un pasaporte arequipeño ¿Qué? ¿Qué? ¿El pasaporte arequipeño tienes? Sí, sí, sí hay A ver ¿Esta? Acá sí está ¿Este? ¿Uno nomás te queda? No, uno nomás Pero tienes más Sí Ah, ya ¿Cuánto está? 12 soles, a 10 te lo dejo Para poder entrar a mi ciudad natal Tengo que comprar el pasaporte Ya, amigos Y acá está el pasaporte Nos ha dado embolsado Como pueden ver Acá está el año 2023 Eso quiere decir Que probablemente Lo vayan actualizando cada año A ver Por si acaso Primera vez que lo voy a ver Solamente lo vi en internet No tengo información de eso A ver, miremos A ver ¿Qué es lo que viene? Advertencia No manipular este chip Puede quedar inválido mental Ven, gente Tienen que cuidarse Si van a comprar el pasaporte Tienen que comprarlo con conciencia Ah, acá está Para que tú mismo llenes Tus apellidos Tus nombres Tu nacionalidad Arequipa Miren, qué interesante Güey Del dedo gordo del pie Ojo, ah Un cuestionario Ah, estos son los apellidos Miren, bastante información interesante Ya, miren, gente Y estos son unos dichos Que los mismos arequipeños dicen Arequipeño que se respeta Se siente arequipeño En cualquier parte del mundo Arequipeño que se respeta Nace donde le da la gana Vaya dato perturbador Acá al final vemos Algunas acepciones Del lenguaje Lomco O sea, del lenguaje Antiguo Por ejemplo, casuta O casuto Que significa Que te faltan dientes Ese término Yo lo he usado mucho También coro Que significa Muchacho mojón Se mamó Ya, gente Y este también cuera A ver, déjenme en los comentarios Si alguna De todas estas Ustedes usan en sus departamentos O en otras provincias Todas estas No las conozco todas Pero sí la gran mayoría Por ejemplo Sopapo También me acuerdo Que mi mamá Cuando me portaba mal Me amenazaba Y me decía Te voy a dar un sopapo Se marmol Aunque ustedes no lo crean ¿Por qué se dice Que Arequipa Es otro país? En los años de 1879 Hubo una guerra con Chile A la cual Chile Estaba ganando Y tomó Lima Entonces los altos mandos Que estaban ahí Que era la capital Se vinieron para Arequipa Que era la segunda ciudad Más importante Y más habitada Y Lizardo Montero Un alto mando De las fuerzas armadas En ese tiempo Se solidificó aquí Y solicitó Que todas las personas De acá Arequipa Tengan pasaporte Tanto para entrar Para salir Duró un breve tiempo Pero sí Realmente esto existió Y no lo digo yo Lo dice una resolución De 1880 Así que es verdad Esto del pasaporte Cosas que me acabo de enterar Y te las estoy contando Y otra cosa interesante De esta hermosa ciudad Es que en la calle Santo Domingo Se encuentra La iglesia Santo Domingo Esta iglesia es conocida Porque es la iglesia Que nunca se cierra Está abierta 24-7 Y aquí en un muro Podemos ver La iglesia Más pequeña De toda Arequipa Hecha de sillar Ahí está la entrada Es una representación ¿No? Si alguna vez Has pasado por aquí Y no la has visto Ahora sabes Está en la misma iglesia Y por última curiosidad ¿Ustedes saben Por qué se llama La ciudad blanca? Hay dos hipótesis La primera Es de que Se llama ciudad blanca Por su sillar Porque las mayores Construcciones De acá del centro Está hecha de sillar Que salió Del volcán Misti Y Chachán Y la otra hipótesis Que en su colonia Como acá hubieron Bastantes españoles Se produjo el mestizaje Y nació una raza Que le llamaban Calas Y eran gente Muy blanca Entonces Esa hipótesis Recuerdo Que también Me la contó El profesor Son las dos Quédense con las Que les guste más Y eso no es broma Eso de la gente blanca Aunque suene Un poco racista En este tiempo Y era así Ahora hay mucha gente Mucha biodiversidad Ya de todas las razas Incluso yo Porque yo soy De Tess Morena Y hay otras cosas De las que la gente De Arequipeña Es muy orgullosa Y es de la gaseosa Escocesa Esta gaseosa Se fabrica En este departamento Ya está hecha Con agua mineral Algunas personas Les gusta Y otras no Puta Que rico eh Pero lo que me causó Mucha curiosidad Fue que Llegué Tuve la oportunidad De ir al país Bolivia Y esta gaseosa Llegaba hasta ahí Y parece que Hasta los mismos Bolivianos Les gusta Pero la otra curiosidad Es que yo fui a Lima Que es la capital De Perú Y no llega Esta gaseosa Así que si tienen La oportunidad De venir aquí También deben Comprar esta gaseosa En mi opinión Es una de las gaseosas Más ricas Que he probado Y no la cambiaría Por otra Es una licita Y amigos Y si quieren ver Más lugares así Sin tour Cosas interesantes Como estas Dale like Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!